¿Cómo estamos aquí con el presidente Juan Manuel Saco? Buenos días, presidente. ¿Se acató o no se acató el fallo de la noche? Nuestro país puede estar tranquilo. Desde el archipiélago de San Andrés y Providencia, Santa Catalina, es y seguirá siendo un archipiélago complejo e integrado con presencia del Estado colombiano en todos sus territorios.